Música O sea es que ya ni siquiera salió el disco Y cuando yo estaba ya tocando así como al principio Ander Igual como que llegaba gente que no conocía y todo Aparte que los mexicanos son súper entusiastas Y como buen público Como súper fanáticos y gritan así Aunque sean tres personas como que están ahí ¡Wow! ¡Es bacana! Y no solo conmigo sino con cualquier persona Como al circuito y todo Necesitáis un apoyo de Como gigante Como de prensa, de radio Mucho más que acá Dibujada Si no te despertaste Después de que vinieron a avisarte Por disfrutar lo bueno de quedarte Estoy haciendo canciones Juntando ahí las mejores que van quedando Como las que tengan que ver Más que ver entre sí también Y va a tenerlo Para este año que viene Para el 2010 O sea va a estar ahí de todas maneras Es el sueño De una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día Pero se resiste a despertar No, este año yo me voy a quedar acá O sea, si me voy a México de nuevo Tendría que irme mejor al mago ¿Está bien? Como no llegar tan guacho para allá Es como que Es como que yo volviera en el tiempo Al año 99 Al año 2000 acá Como que estaba recién empezando Y no conocía nada Y como Como Tiene una cosa buena Pero por otro lado Yo ya no sé Ya no tengo 20 años Entonces tengo que Tratar de No sé No sé Que tengo que tratar Pero Pero si me voy para allá Me iría con Con un poco de respaldo No sé Con una compañía Con un disco sacado No tengo ni video ¿Cachai? Para hacer canciones Lo que yo hacía harto en México Era que ponía a la tele ¿Cuántas tú? Películas largas Sin volumen ¿Cachai? Como El Padrino O las de Gerson ¿Cachai? Apocalipsis Nada Como eso Eso es lo hago harto Para hacer canciones también Ponertele sin volumen Eso es como de influencia Es como estar mirando por una ventana Y te dan Te dan dando un montón de ideas ¿Cachai? Ya toqué de altas maneras Como a veces con bandas O sea Un bajista que conocía ya El mismo jefe Que cuando iba a tocar la batería Y después tenía otra banda Pero después como que no ganaba Ni un peso Entonces me agarras Estarle pidiendo a los chiquillos Que tocaran miradas y todo Así que yo tocaba con una pista nomás Y con guitarra Mira la batería con el bajo así Y... Y... Pero era buena ya Porque como no te conoce nadie No sé Un disfrazado Un pañuelo en la cabeza ¿Cachai? Estos chiquillos Yo tocaba en México Fuimos a España Él está tocando conmigo Yo toco con él Así es como... Estamos ahí echando la... Ni siquiera es como por ayuda Como por buena onda Así que lo pasamos bien así Y... Y él a veces toca conmigo Después toca con la Valeria Que es su pareja Después toca solo Así como que va cambiando Y... Y cuando él no puede Yo tengo otro cambio en el grupo También así como que... Pero igual... Es como... Se da mucho eso de que Los artistas en el fondo Como que son súper... Hay como una solidaridad Se podría decir como... Sí... Camaradería Prefiero decirlo Porque solidaridad Suena como de favor Así... ¿Cachai? Pero lo otro es como más Que tiene que ver con la amistad Y con... No sé... Con tener... No sé... Tocar con amigos Porque para mí es fundamental un poco No sé...